en la sociedad ese es el evento desagradable y bochornoso que sucede el fin de semana pero es más bochornoso aún para mí, pensando en las autoridades y las leyes de este país si hubiese sido en un caso contrario en un barrio de esos, que pasa un incidente más o menos similar a ese joven, lo ubican y se aparece un fiscal, le aparecen cuatro gente, una camión de policía y lo llevan que no tope el piso el muchacho inmediatamente pero este joven pone sus condiciones lo primero es que le dice que está arrepentido y que se va a entregar el lunes con su abogado o sea, que el individuo está ubicado tiene residencia tiene de todo pero no se puede ir a buscar porque simplemente es aquí las leyes son dependiendo del grado de posición que nos tenga la sociedad y eso es lamentable lo que vi pos de este hecho las autoridades debieron de buscarlo hacerlo preso y después el lunes hablamos amanecer preso no, no, no no poner las condiciones en él y hoy vemos cómo llega él como un artista como un artista cualquiera llega a la fiscalía acompañado de su abogado con una facie cómoda con una presentación de un individuo que simplemente se le ve el aire de que va a salir ileso de este problema eso es lo que me da la impresión con un abogado con un traje que parece su representante artístico o sea llegó el artista a la fiscalía y eso da pena y vergüenza ante una sociedad como esta y es un mal ejemplo a seguir es un mal ejemplo de esta sociedad por lo tanto yo creo y oiga y viendo esa actitud ya muchos como nosotros los escépticos de la justicia dominicana ya tenemos nuestras propias conclusiones de lo que va a pasar ahí ya tenemos nuestras propias conclusiones porque si ese es el trato inicial me imagino ya lo que va a ser al final del día con este caso bochorno para la actitud de este joven que no tenía ningún tipo de justificación de hacer eso y bochorno para la justicia dominicana donde depende del estatus social que tú estás tú pones las reglas a la justicia o sea usted le pones reglas a la justicia dependiendo de su estatus de su estatus social eso da vergüenza eso da pena y yo espero que yo estar equivocado y salgan los abogados a decirme que eso que eso es eso es legal y que eso se debe y eso es correcto o eso no es incumplimiento de la ley o sea que él simplemente llamó y le dijo yo me voy a entregar el lunes ya él está legal ya con eso la ley no tiene que estar por siguiéndolo porque él simplemente dice que se va a entregar y se entregó se entregó como un artista que burla la justicia y humilla una joven humilde de esta sociedad qué pena vivir en Santo Domingo y ver esto bueno en otro orden yo quiero referirme Sergio a algo que comentamos nosotros hace alrededor de una semana y días y es con respecto cuando decíamos nosotros que el presidente Luis Abinader pues bajo ninguna circunstancia se puede dejar seducir con las apetencias de muchos dirigentes del PRM que sin lugar a duda hicieron un trabajo arduo para llevarlo al poder como tal pero eso tampoco le daba la potestad de querer presionar al presidente de colocarlos en lugares donde ellos entiendan que deben de estar y precisamente en ese momento hace una semana y pico nos referíamos a lo que se filtró ¿verdad? a las informaciones que teníamos nosotros de que en el caso por ejemplo del ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Franklin García Fermín y hoy ¿verdad? ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología pues una petición que él había hecho al presidente actual Luis Abinader pero se comentó de que el presidente o el equipo tenía previsto colocar a otra persona en ese lugar más sin embargo atendiendo a esta petición de manera según se comentó exigida por Franklin García Fermín pues tuvo que tomar la decisión al final de colocarlo a él en este punto pues mire el pasado fin de semana dentro de los nombramientos que ha seguido haciendo el presidente de decreto Luis Abinader pues en una situación de la cual yo insisto el presidente no se puede dar ese lujo porque eso es una muestra de debilidad por parte del presidente actual la cual no debe darse ese lujo y es el caso de que también el nombramiento que fue objeto el alto dirigente del PRM Ramón Aguquerque saben ustedes que Aguquerque a juzgar por lo que se dice un alto un técnico experimentado en el asunto de energía en la República Dominicana pues este fue nombrado en un área donde tiene mucho que ver con lo que es la energía en este país pues él rechazó ese decreto ese nombramiento que hizo el presidente Luis Abinader diciendo de que ese no fue el acuerdo que hizo con el presidente Luis Abinader de manera que yo insisto y sigo y no me canso de decirlo es un lujo que no se lo puede dar el presidente Luis Abinader de provocar que se le haga sorrir de un gobierno que apenas inicia su gestión reitero esto es una actitud que dicen mucho de altos dirigentes del PRM uno que exigen que se le coloque donde ellos no sé donde ellos quieran donde ellos quieran y yo entiendo que el presidente Luis Abinader que ha estado esculturando un equipo de gobierno que ha sido elogiado y aplaudido por mucha gente por muchos sectores porque si bien es cierto que han nombrado muchos dirigentes que se han ganado ese puesto para las razones que sean no es menos cierto que han colocado personas del sector empresarial personas probadas al frente de instituciones donde se espera que realicen una labor decente de manera que insisto una vez más el presidente Luis Abinader no puede darse el lujo de mostrar debilidad ante esta situación nombrado personas donde ellos decidan porque asumo que para eso hay un equipo que se estructuró para definir saber quién iba para cada lugar ante este entonces si él entiende que esto puede crearle ruido haciendo este tipo de norma menta pues mejor no lo anuncie porque ciertamente esto crea ruido porque en el caso de García Fermín en el caso de Munchiel que son actos dirigentes del PRM sentirse tal vez desfraudado en este sentido por el presidente sin lugar a duda que eso le va a crear ruido y el presidente reitero no puede darse ese lujo así que ahí está el rechazo vamos a ver qué va a pasar en los próximos días bueno mira yo te voy a decir la verdad yo te voy a decir la verdad eso es parte de de su muchos lo ven como parte de una prepotencia de una exigencia de una parece que ellos se sentaron en una mesa de negociación y firmaron un pacto de repartirse el pacto del país serio el asunto es que desconocemos las razones que nos llevaron a tomar esa actitud pero parece ser lo que insisto es que el presidente no puede darse ese lujo pasar lo que pasara no puede darse ese lujo es una muestra de debilidad con las dos pruebas que tenemos y algunas que se estaban seguras porque ya estaban asignadas nos damos cuenta que parece que se sentaron en una mesa y comenzaron a dividirse el pastel antes de ganar y si yo gano esto es lo que te toca es lo que te toca como muchos lo hacen pero yo creo que el presidente si no se ha hecho eso se está violentando también recuerda que el presidente tiene un momentum o sea tú tienes un momento diferente hace tres meses que el momento de ahora ahora tenemos una pandemia ahora tenemos una condición económica precaria ahora tenemos muchísimas cosas que no es igual en campaña como estábamos que estábamos hace seis meses atrás o sea que él juega con el momento él tiene que jugar su inteligencia como mandatario a colocar lo que no es correcto yo no estoy yo no estoy justificando lo que pasa que todo eso que tocaba estaba dado en ese momento que estamos tenemos desde marzo en esta pandemia y apenas hace días que todo eso pasó lo que yo insisto es y acuño la llave que el presidente no puede darles saludos no puede dejarte de llamar